Lo que yo he dicho y repito, que el problema en este país nuestro, llamado España, en este momento, ahora, en la situación del Estado mafioso, es simplemente los sinvergüenzas, los corruptos, los ladrones, los estafadores, los empresarios que se llevan el dinero, los que están legislando para que la gente no trabaje o el resto de gente decente. Por eso, el Frente Cívico plantea que vengan gente de izquierda, que vengan gente de derecha, pero gente honesta. Nunca le preguntamos de dónde viene la gente, sino a dónde quiere ir. Sabemos que entre nosotros puede haber diferencias. Yo soy del Partido Comunista, nunca lo he negado. Pero sé que en estos momentos mi país está en una situación en la que el eje derecha-izquierda ahora no es definitivo ni definitorio. repito, es sinvergüenzas, ladrones, estafadores, o la gente normal y decente. Este es el eje. Esta es la batalla fundamental. Esta es la batalla fundamental. Muchas gracias. Y se...